Otra tragedia aérea tuvo lugar aquí en San Luis, cuando una avioneta intentaba aterrizar y terminaron muriendo dos personas. Uno de los decesos se consumó en esta jornada. Estamos hablando del empresario de la construcción, Juan Carlos Chediac, involucrado como arrepentido en la denominada causa de los cuadernos. Chediac dejó de existir en las últimas horas, había sufrido graves quemaduras en prácticamente todo su cuerpo. En un primer momento dejó de existir el piloto y hay una tercera persona, un copiloto, que se encuentra todavía en grave estado.